Amante Padre, dame de tu poder en el nombre de Jesús. Amén. ¡Lucha! ¡Pelea! ¡Pelea! Sin objeción es la moción para reconsiderar. Se coloca sobre la mesa. Este es un tipo aterrador. Un tipo muy aterrador. Porque si tú esperabas que después de la experiencia cercana a la muerte, tuviéramos una convención tranquila, esta no es una convención tranquila. Lo que estamos haciendo aquí es construir, no solo para 2025, sino para el próximo siglo de América. Estamos en el proceso de recuperar este país. Estamos en el proceso de la segunda revolución americana, que seguirá sin sangre si la izquierda no se resiste. La gran mayoría de nosotros tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Por lo que cuando libramos la lucha en la que estamos, la lucha por los derechos homosexuales es una lucha por los derechos civiles, y hasta que todos seamos iguales, ninguno de nosotros somos iguales, y ninguno de nosotros recibirá justicia. Esos líderes republicanos que están tratando de convertir el uso de la ley en una arma, en contra de las mujeres. Pero nosotros las mujeres decimos, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven decirle a una mujer lo que puede o no puede hacer con su propio cuerpo? Nosotros no vamos a retroceder. Bienvenido al fin de la democracia. Va a traer de regreso a los filigreses. Somos una gente que guarda el sábado. Queremos una nación donde se aliente culturalmente a la gente a adorar a Dios. Recuerda el día del sábado. Guarda el santo sábado. Leyes sabáticas. Leyes sabáticas. Leyes sabáticas. Leyes sabáticas. Leyes sabáticas. Son una forma de orientarnos públicamente hacia Dios. Alentando el descanso sabático. A través de desalentar el comercio. Quiero maximizar los compromisos cristianos del Estado. Lo que significa que necesitamos el domingo. Necesitamos leyes dominicales que distinjan el comercio. El hombre y la mujer. El sábado y lo sagrado. Sí. Legislar hacer cumplir la ley de Dios. Lo que muchos que se encuentran en el frenesí mediático que rodea el proyecto 2025. Lo que ellos no se dan cuenta es que el movimiento para forzar el domingo como un día de descanso es una acción de base mucho más grande que viene de abajo. Y ese movimiento está surgiendo en iglesias, en podcasts, en conferencias y en mitins en todo a Estados Unidos de América. No hay duda de que el proyecto 2025 jugará un papel fundamental en la aplicación de la ley dominical. Sin embargo, el movimiento para imponer el domingo es menos probable que venga como un mandato que surge del gobierno federal. Es decir, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Muy parecido a la aprobación de la ley de unión entre personas del mismo sexo en América, es probable que las leyes dominicales se conviertan en ley federal, solo después de que se convierta en legislación, estado a estado. La elección de un poder ejecutivo conservador, junto con un vicepresidente católico, directamente afiliado con el proyecto 2025, solo sirvirá para aumentar este movimiento. Garantiza que hombres clave ya estén posicionados cuando se haga el llamado a la legislación dominical. Muchos se preguntarán, ¿qué desencarnaría tal evento mientras el mundo continúa su descenso hacia un abismo de inmoralidad y libertinaje? Los líderes religiosos lamentarán la gran maldad en el mundo. Ellos declararán que los hombres están ofendiendo a Dios por la violación del sábado domingo, y que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo se aplique estrictamente. En este sentido, tanto los religiosos como los no religiosos, la izquierda y la derecha, desempañarán un papel fundamental en la aplicación de las leyes religiosas y, en última instancia, la última gran crisis de la ley dominical. Este es un punto de inflexión, este es un momento en el tiempo que requiere que cada uno de nosotros, como individuos y colectivamente, nos miremos en un espejo y nos preguntemos, ¿quiénes somos? Debemos unirnos y nunca dejar que nadie se quede solo en su lucha. Nadie debe quedar solo en su lucha. Hola a todos, soy Kamala Harris. Cada día vemos nuestros derechos y libertades bajo ataque, incluido el derecho de que todos sean quienes son, amen a quien amen, abiertamente y con orgullo. Así que mientras luchamos contra estos ataques, recordemos que nadie está solo. ¿Pueden decir amén? ¡Amén! También, los críticos dicen que Biden y la turba LGTB están atacando a los cristianos. Atacaron a los cristianos esta Pascua. Sí, ahora puede que se te haya escapado, pero ayer fue un día importante para algo más que el domingo de Pascua. Curiosamente, este día, el más sagrado del calendario cristiano, se usó como un día especial para las personas transgénero. Hoy, en el Día de la Visibilidad del Género, tengo un mensaje simple para todos los transamericanos. Los veo, están hechos en la imagen de Dios, y son dignos, dignos de respeto y dignidad. Los derechos de las mujeres en América están bajo ataque. Si el tribunal anula la ley de Roe vs. Wade, será un asalto directo a la libertad. La gente cree que Kamala Harris podría cambiar las leyes de aborto en América. Eso es si ella es elegida como presidente. Desde la noticia que Biden se retiró y respaldó a Harris, los partidos del derecho al aborto están mucho más entusiasmados como Harris va a pelear en vez de Biden. El primer vicepresidente de la historia en visitar a una clínica de abortos, ven por ellos. La razón por la que estoy aquí es porque se trata de una crisis de atención médica. La vicepresidente Kamala Harris evitó responder en qué momento en el embarazo ella cree que el aborto debería restringirse. Republicanos dicen la falta de una fecha precisa de efectuar el aborto. Tú sabes esto. Ellos dicen que permite a los demócratas realizar abortos hasta el día del nacimiento. La derecha religiosa ha expresado una fuerte indignación por los esfuerzos agresivos para ampliar el acceso al aborto y promover los derechos LGTB. Ellos argumentan que estos movimientos no solo desafían sus creencias fundamentales arraigadas, sino que también socoban los valores tradicionales. Para muchos en la comunidad religiosa, este movimiento es una fachada para la comprensión bíblica de la moralidad, familia y la santidad de la vida. Ellos temen que tales cambios no solo erosionan los valores tradicionales, sino que también erosionan los valores culturales y fundamentales sociales que ellos creen que son sociales para una sociedad estable. Muchos conservadores religiosos ven los esfuerzos de la izquierda no simplemente como políticos, sino como una cuestión espiritual, moral y más amplia. Ellos temen que esa sea su obligación y deber religioso, detener esta marea de maldad por medio de legislar la moralidad para forzar la conciencia. Para la derecha religiosa que se opone a la expansión del aborto y los derechos LGTB, esto se considera como una necesidad para combatir lo que ellos creen que es una fuerza corruptora que amenaza el tejido moral de la sociedad. Bueno, ¿sabes? Es simplemente triste pensar que estamos en un periodo de tiempo en el que esto incluso podría ser aprobado. Me refiero, o sea, estarte burlando de la última escena, algo tan sagrado, algo tan sagrado para tantos cristianos en todo el mundo. Este es un asalto directo al cristianismo. Pero esto es una burla y Dios no será burlado. Cosecharemos lo que sembramos de este tipo de eventos. ¿Qué es lo que más te preocupa de la trayectoria? Cuando miras hacia afuera, ves dónde hemos estado y de manera puedes ver hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, en primer lugar, sé a dónde vamos. He leído Apocalipsis. Sé lo que está por suceder en este mundo y el juicio de Dios. Somos ocho billones de personas hoy. Si tú lees Apocalipsis, si sumas el número, serás cerca de cuatro billones que morirán durante esos pocos años. El juicio está llegando. Dios va a juzgar esta tierra por el rechazo de su hijo y habrá un gran precio que pagar. Y por eso, esto es el momento para que la gente se arrepienta y aparte de su pecado y creer en el nombre del Señor Jesucristo. La única pregunta es, si Dios permitirá que nuestra nación entre en un tiempo de juicio, de juicio por los pecados colectivos, que su misericordia y gracia han retenido durante algún tiempo, o nos va a dar otra oportunidad más para restaurar los cimientos y regresar y regresar al Señor. Y vamos a necesitar la ayuda del Señor porque hay mucho pecado y la carne y la desconfianza y el pecado y todo es tan grande aquí que esto va a tener que llevar a la gente a sus rodillas. Todos sabemos el terrible estado en el que estamos. La fe en nuestras instituciones es lo más lento que jamás haya sido en la historia de nuestra nación. La cultura es tan oscura y depravada que casi parece irredimible en este punto. Y sabes, la asistencia a la iglesia en América cayó por debajo del 50% por primera vez en nuestra historia desde que comenzaron a medir los datos. empezaron hace 60 años y el número de personas que no creen en verdad absoluta ahora está por encima de la mayoría por primera vez. Así que estamos perdiendo el país. Los conservadores religiosos han dejado muy claro que tienen la misión de revetir el curso de América a todo costo. Central a su plan es correr al sistema antiguo e instalar a personas con mentes similares que son militantes en sus puntos de vista y están decididos a ver su agenda. El desafío que enfrentan los conservadores americanos es que hemos perdido todas las instituciones poderosas importantes del país, excepto quizás las iglesias y las instituciones religiosas que por supuesto son más débiles ahora jamás que nunca. Hemos perdido grandes negocios, hemos perdido finanzas, hemos perdido la cultura, hemos perdido la academia. Y si realmente vamos a efectuar un cambio verdadero en el país, será necesario que reemplacemos completamente a la clase dominante existente con otra clase dominante. Digo conociéndome y escuchándome que suena muy difícil, es muy difícil, pero no creo que haya un freno con esta gente. No creo que haya un punto medio, un arreglo con el que vamos a llegar con la gente que actualmente controla el país. No creo que haya una especie de acuerdo al que vamos a llegar con la gente que actualmente controla el país. A menos que los derroquemos de alguna manera, vamos a seguir perdiendo. No vamos a salvar nuestro país sin un poco de confrontación. Y por lo tanto, si me atacan con todo tipo de nombres diferentes y me han llamado de todo, si no estoy dispuesto a proporcionar un modelo de la misma manera que yo te miré a ti, Steve y Pedro y dije, mira, estas personas han contado el costo. Si no estás dispuesto a contar el costo, yo no quiero servir contigo. Realmente no quiero servir contigo en el gobierno. Si tú no has estado dispuesto a aclimatarte a la posibilidad de que tendrás que pasar una noche en la cárcel, que tendrás que decirle a tu familia que tal vez no me verás por un tiempo. Esa es la única mentalidad de que salvará a nuestro país. Y cuando todos empecemos a comprender que el valor es contagioso, hasta ese entonces tendremos un ejército de personas que estén listas para el conflicto que se avecina con respecto a lo que la izquierda nos arrojará y los tipos de políticas y propuestas todas constitucionales que son necesarias para que podamos estar en la brecha. Tiendo a pensar que deberíamos aprovechar las instituciones de la izquierda y ponerlos en contra de la izquierda. Así que muchos conservadores dijeron que debemos deconstruir el Estado administrativo, lo que básicamente deberíamos eliminar el Estado administrativo. Y yo simpatizo con ese proyecto, pero otra opción es que simplemente deberíamos tomar apoderarnos del Estado administrativo para nuestros propósitos. Creo que lo que Trump debería hacer, digo, si cuando yo le doy consejos a Trump, yo le digo, despide a todos los burocratas de nivel medio, a todos los funcionarios del Estado administrativo, reemplázalos con nuestra gente y cuando los tribunales te digan algo, porque te llevarán a la tribunal y cuando los tribunales te digan algo, te presentas ante el país como lo hizo Andrew Jackson, el presidente antiguo y dices, el presidente del Tribunal Supremo ha tomado su decisión y ahora vamos a cumplirlo como un emperador. pero creo que para nuestra población que está degradada moralmente y culturalmente, incluso religiosamente, tú necesitas poder. No veo que salgamos de esto, aparte de que las cosas vayan de mal en peor y luego eventualmente como un hombre tipo César que suba entre la población, al menos que salga una figura como César, la gente, sabes, la voluntad política del pueblo, de la gente que está desesperada, ellos van a decir, sí, hazlo, 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 tal y tal, y tal y tal va a decir, ¿sabes qué? Al diablo con la constitución, vamos a gobernar con un puño de hierro. Creo que lo que tenemos que aprender de los últimos diez años es que realmente necesitamos ser realmente despiadados cuando se trata del ejercicio del poder. Muchos conservadores religiosos creen que es crucial legislar la moralidad para salvaguardar el futuro de América. Ellos sostienen que la decadencia moral amenaza los valores y la estabilidad de la nación y por lo tanto implementar leyes religiosas que reflejan sus creencias éticas se considera como un paso necesario para restaurar y preservar la integridad social. Para ellos, estas medidas legislativas no se tratan solo de hacer cumplir los valores personales, sino de robar el país de vuelta a la que ellos consideran un camino justo de justicia. La idolatría es la cabeza, la fuente del arroyo. No puedes tener un pueblo idólatra y sin embargo de alguna manera tener un pueblo moral. No solo lo harías que sea fácil ser cristiano, sino que intentarás tomar el asunto en tus manos. Sí, hasta un cierto punto para obligar, para obligar y asistir, obligar a algún, a participar para castigar la blasfemia. Sí, tenemos obligar la participación para castigar la blasfemia y la herejía. Ese tipo de cosas. Y eso creo que mucho de al menos los nacionalistas cristianos duros. Tal vez nuestra conversación fuera bastante importante, pero ellos están bastante listos para hacer eso. ¿Yo estoy listo para castigar la blasfemia? Muy bien. No puedes legislar la moralidad. Claro que por supuesto que se puede. No solo puedes, sino que debes legislar la moralidad. El magistrado civil es designado por Dios y a veces en la soberanía de Dios y la providencia de Dios en su gracia, en realidad él usa el magistrado civil para legislar la moralidad. La jurisdicción del magistrado civil es externa y por lo tanto la pregunta es, y la pregunta es, ¿qué cosas externas puede tocar el magistrado de manera que conduzca al bien interno? El momento en el que usted dice algo externamente se convierte en un asunto de público. Déjalo privado y se vuelve público. Por lo tanto se convierte en un asunto de jurisdicción usted puede decir se convierte en un asunto de jurisdicción del estado o simplemente decir el magistrado. Por lo tanto puede ser una cuestión de ley que dice que no puedes hacer eso. El primer mandamiento es no tener otros dioses delante de mí. Ese es un asunto privado. Eso es algo que está en el corazón. Tener otros dioses en privado en el corazón antes que el Dios verdadero eventualmente te hará romper los mandamientos 2, 3 y 4. Te hará profanar el sábado externamente. Sí, no santificar el sábado la distinción en lo que respeta al magistrado civil y cuáles de las leyes de Dios debería realmente hacer cumplir. Hay un mandamiento privado en la primera tabla. Primordialmente el mandamiento número 1 y un mandamiento privado en la segunda tabla, es decir, el último mandamiento número 10 y ambos se volverán públicos si no se controlan y ahí es donde interviene el magistrado civil. Por lo que somos muy buenos por ejemplo en la vigilancia policiaca del racismo y si somos policías del racismo por qué no ser policía contra el ateísmo o por qué no policiar contra la blasfemia de alguna forma porque nuestro papel como cristianos involucrados en el proceso político no sea comprometernos con ellos sino obligarlos a hacer lo que queremos. Uno de mis amigos lo llama condiciones coercitivas que conducen a la conversión. Condiciones coercitivas que conducen a la conversión por lo que es algo de obligar. Los defensores de este movimiento afirman que para restaurar la nación a un estado moral es esencial legislar el domingo como un día de descanso. Creen que al reservar un día para observancia religiosa y descanso ayudará a realinar los valores sociales de acuerdo con sus estándares morales. Así que entonces ¿cómo ordenas a las personas ¿cómo ordenas a los cristianos a la vida eterna? Bueno tú y de manera externa tú haces lo que puedes para que ellos puedan adorar a Dios y adorar a Dios y para que la iglesia pueda administrar la palabra y el sacramento y en particular ¿cómo haces eso? Tienes leyes del sábado no son simplemente para castigar las violaciones del cuarto mandamiento sino que proporcionan las condiciones en que las personas pueden adorar a Dios sin distracciones podríamos estructurar nuestros asuntos civiles de tal manera que un día de los siete el día que Dios consideró santo descansemos de nuestro trabajo y lo adoramos a Él este reconocimiento civil y público ciertamente debería formalizarse en nuestros documentos rectores cómo podríamos hacer cualquier otra cosa si nuestros derechos vienen de Dios y luego también quieres facilitar que los cristianos hagan cosas cristianas o sea esa es la razón principal dada por los tribunales para las leyes dominicales queremos ponérselo muy fácil y dejarlo claro para todos en qué sábado estamos a favor esa es la religión que queremos que se perpetúe sí o sea incluso quiero decir la corte suprema en el siglo XIX por lo menos al menos afirmó que las leyes dominicales estaban bien y de hecho en realidad aún están permitidas el día de hoy porque ellos lo ven como un día de descanso y ellos dicen que no es religioso ellos dicen que no es religioso en sí mismo que es algo secular pero este bueno yo creo yo creo bueno si es lo que la corte quiere decir bueno pero yo aún sigo diciendo que es algo religioso y entonces al final yo creo que deberíamos tener leyes dominicales leyes dominicales para ese propósito sí para con un fin religioso como se mencionó anteriormente muchos están anticipando la promulgación de una ley dominical por parte del gobierno federal más sin embargo en los próximos videos los proponentes que presionan para que el domingo sea un día de descanso obligatorio indican claramente que la base del movimiento dominical se encuentra se encuentra en los niveles estatales y en los niveles locales Jonathan Berry el coautor de la sección de la legislación sabática en el manual de mandato para liderazgo del proyecto 2025 reconoce abiertamente que los estados han sido históricamente los principales impulsores detrás de la religión esta comprensión de los orígenes históricos de las leyes dominicales azules es esencial para comprender cómo se legislarán en el futuro pero sí la primera enmienda con respecto a la religión restringe al congreso esa es la intención original por eso los estados intervinieron y tuvieron una parte sí una parte en la religión es por eso que había leyes sabáticas había leyes de blasfemia a nivel estatal y local no creo no creo que el congreso tenga la autoridad para ordenar como un cierre nacional el sábado esto siempre fue una decisión del estado pero déjame agregar siempre fue una decisión estatal sin embargo ellos lo hicieron no estoy diciendo que esta práctica fuera uniforme y homógena o algo así pero pero si era muy muy ampliamente difundida y solo recientemente en las últimas pocas décadas es que esto es que la mayoría de los estados se han alejado de imponer las leyes azules pero yo creo que esta es una legislatura estatal y en Colorado donde tú vives deberían limitar al menos ahí donde vives tú en el consejo municipal debería prohibir que las ligas deportivas juveniles no realicen prácticos o juegos antes de las dos en punto el domingo en el siguiente video veremos que mientras conversamos con uno de los representantes sindicales más grandes de América durante una audiencia congresional el senador Murphy hizo la asociación entre trabajadores con exceso de trabajo y su incapacidad para asistir a los servicios de iglesia Jonathan Berry aumenta más este punto al sugerir que la introducción de un descanso comunitario y la revisión de las leyes laborales actuales beneficiarán a los trabajadores habla de la iglesia si quieres o no quieres pero es simplemente verdad que algunas de las actividades de tiempo libre algunas de las instituciones en las que los americanos encuentran valor son menos accesibles cuando tienes que trabajar tantas horas largas es el equilibrio entre la vida y el trabajo y como digo cuando tienes varios trabajos para vivir cheque a cheque o estás trabajando siete días a la semana doce horas al día algo más se sacrifica y eso es lo que termina sucediendo tienes que sacrificar la capacidad de ir a la iglesia y si eso es algo importante que tienes que hacer el domingo tal vez tienes un domingo libre y no hayas dormido en toda la semana y te pasas todo el día durmiendo o sea esa es una realidad a lo que muchos se enfrentan en algunos de los horarios en los que trabajan la propuesta que está en nuestro libro es enmendar la ley federal básica de horas extras para exigir que se pague horas extras para todo el trabajo realizado el sábado pero sería un estímulo y un incentivo para descansar realmente coordinar la actividad comercial durante los otros seis días sí más importante para que las personas tengan espacio para adorar y honrar a Dios y en segundo lugar tener menos momentos de descanso comunitario con sus familias y comunidades en los siguientes videos defensores que abogan por la aplicación de las leyes dominicales dan fe del hecho de que al imponer sus creencias a la sociedad eso elevará una religión sobre otra y eso conducirá inevitablemente al aislamiento y la persecución de aquellos que se oponen a su agenda Russ esto es para ti en una sociedad pluralista en el ejemplo entonces en términos de restablecer leyes a veces entonces sabes no solo estás hablando de lidiar con secularismo sino que estás aislando otros grupos religiosos así que lo que queda en claro es que un nacionalista cristiano el movimiento en el que él está participando el nacionalismo cristiano y ese movimiento no puede tener judíos ateos otros en él porque es exclusivamente cristiano y América es una nación cristiana y en su opinión los cristianos tomarán el poder y al asumir el poder a través de las elecciones luego impondrán sus valores cristianos a la nación lo que luego será para el bien de la nación así que de modo que todos se benefician los únicos que pueden trabajar juntos los únicos que pueden ser parte de esto son los cristianos por lo que en una sociedad pluralista si restableces leyes dominicales azules entonces tendrías que prohibir los equipos deportivos los sábados para dar cabida a los judíos para el sábado o los musulmanes adventistas entonces como hebras esa buja bueno no estamos obligados a satisfacer a cada grupo bajo el sol no estamos obligados a satisfacer a todos los grupos bajo el sol para hacer estos juicios en este segmento final el pastor Joel Webben resume en su totalidad el objetivo del movimiento nacionalista cristiano para aquellos que durante mucho tiempo se han burlado de la idea de la aprobación de una ley dominical este es el movimiento de base que está tomando a la nación por tormenta todos los 10 mandamientos deben ser legislados lo que nosotros hemos hecho es que hemos pensado que la segunda tabla de la ley segunda tabla lo que significa mandamientos 6 al 10 los mandamientos de Dios que pertenecen a nuestra relación con nuestro prójimo como no robar no matar este tipo de cosas nosotros creemos que eso si debería ser legislado si eso si debe de ser legislado por el magistrado civil pero la primera tabla esa no nosotros pensamos que la primera tabla esa no pero pero eso no es cierto pero eso no es cierto y no solo estoy hablando del antiguo pacto de Israel en el antiguo testamento si tú miras al rey Alfredo si tú miras a Constantino si tú miras a Ricardo el corazón de León si tú miras al duque quien cortó a un turco por la mitad en diagonal con un solo golpe de la espada estos tipos legislaron ambos tablas de la ley ahí es de donde proviene toda la prosperidad la idolatría es la cabeza la fuente principal del arroyo no se puede tener un pueblo idólatra y sin embargo de alguna manera tener un pueblo moral mientras los hombres dormían Satanás se ha robado una marcha en nuestros hogares en nuestras escuelas en la esfera pública y desafortunadamente incluso en la iglesia remanente de Dios a la luz de esta tragedia muchos dentro de la comunidad religiosa conservadora lamentan el declive moral de la sociedad y anhelan remediar la situación sin embargo en lugar de emplear el enfoque bíblico a través de la autoentrega del corazón ellos abogan por legislar la moralidad por medio de la fuerza sin que la mayoría sepa el camino que sigue la religión la comunidad en América ahora ha sido marcada de la misma manera que el papado del viejo mundo empleó durante la edad oscura cuando la verdadera iglesia de Cristo buscó refugio en la clandestinidad es en este contexto que leemos estas palabras proféticas los dignatarios de la iglesia y el estado se unirán para sobornar persuadir o obligar a todas las clases a honrar el domingo la falta de autoridad divina será suplida por leyes opresivas e incluso en América Libre los gobernantes y legisladores para asegurarse el favor público cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo la libertad de conciencia que ha causado un sacrificio tan grande ya no será respetado en el conflicto que pronto se avecina veremos ejemplificados las palabras del profeta el dragón se enojó con la mujer y fue a hacer la guerra con el remanente de su simiente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo alerta adventista atalaya despierta que la protesta continúa amados hermanos podemos ver en esta magnífica presentación que incluso efectivamente hay un movimiento que crece desde abajo que va hacia arriba la profeta del altísimo dijo que el pueblo convocará pedirá la ley dominical sus palabras precisas serán de que la ley dominical vendrá por demanda popular entonces de donde tiene que comenzar desde abajo la gente influenciando a los legisladores la iglesia influenciando a los legisladores a pedir una ley dominical y estos legisladores gobernantes para poder complacer al pueblo y ganar el voto pedirán esta ley dominical y porque falta respaldo bíblico ellos recurrirán a la fuerza vemos este gran movimiento del nacionalista cristiano un pensar una filosofía que para ser americano tú tienes que ser cristiano porque américa se fundó con principios cristianos o si o si tenemos que legislar la moralidad hermanos cuando hablamos de la moralidad tenemos que ponernos en pensar en la ley moral de dios en los diez mandamientos y ellos quieren forzar obligar la moralidad es una nueva moralidad porque vemos que también cuando hablan de la conversión ecológica por medio del papa dice que debe haber una conversión no a jesucristo una conversión ecológica a guardar el domingo a cuidar a madre tierra y ellos dicen que debe haber una conversión para guardar el domingo que deben de legislar esta moral es una nueva moralidad la que sacó el papa con los diez mandamientos climáticos es una nueva moralidad la que promulgan ellos porque dios nunca forza a nadie a nada dios nos da libre albedrío en el amor verdadero siempre debes de correr el riesgo cuando hay libertad dios nos ama tanto que el riesgo se corre porque nos da la libertad de amarlo o de no amarlo con todo nuestro corazón vemos que quieren legislar la moralidad este proyecto dos mil veinticinco tiene como plan quitar a todos los gobernantes que no sean cristianos exigen una prueba para que tú seas un legislador un político en los estados unidos tienes que ser cristiano eso lo van a llevar a cabo en cuanto tome la presidencia el próximo presidente conservador que es lo que piden los nacionalistas cristianos el domingo que es lo que piden los políticos cristianos del proyecto dos mil veinticinco el domingo que acaban de decir aquí que usarán la fuerza obligarán a la mente entonces que es lo que nos espera amados hermanos la ley dominical que también debemos de estar estudiando en este momento la libertad de conciencia la libertad de conciencia es tan importante que la hermana White dedicó un capítulo entero a la libertad de conciencia por lo cual haríamos bien en estos últimos días estudiar sobre el tema de la libertad de conciencia por lo cual aquí en Aderte Advertista estaremos compartiendo temas que toquen esto de la libertad de conciencia porque esto de la libertad de conciencia no empezó aquí en la tierra empezó en el cielo antes de que se llevara a cabo esta gran controversia entre Cristo y Satanás la libertad de conciencia la libertad de adorar Dios le dio a los ángeles del cielo incluyendo a Satanás en el cielo y es algo que en estos últimos días vamos a tener que luchar y es algo que nos va a costar nuestra vida porque al no acceder a obedecer al hombre sino que obedecer a Dios y a su palabra vamos a ser perseguidos encarcelados multados incluso muchos de nosotros seremos asesinados por lo cual en estos últimos días amados hermanos ya que vemos que la ley dominical se acerca lo vemos en el horizonte podemos ver la tormenta formándose las nubes el trueno podemos escuchar el rugido del ejército romano que viene a destruir al pueblo de Dios podemos sentir la vibración de esos miles y miles y millones de soldados romanos que vienen a atacar al pueblo remanente porque el dragón está enojado con la mujer y fue a hacer guerra con la descendencia ya que miramos que la ley dominical está en la puerta ¿qué debemos hacer? debemos de estudiar nuestro pasado para saber cómo lidiar en el presente ¿qué pasó en 1863? en 1863 en los Estados Unidos surgió un movimiento de derecha contra izquierda republicanos y demócratas ¿por qué? porque los demócratas estaban promoviendo lo que ahora promueven el aborto el libertinaje las borracheras y surgió la derecha los republicanos dijeron que tenían que tener una ley dominical para llevar a la nación de regreso a Dios y la ley dominical iba a llegar en 1888 llevó hasta el congreso pero nuestro pionero en aquel entonces Alonso Jones quien era presidente de libertad religiosa para la iglesia mundial adventista fue al congreso no fue a ver al papa de Roma como lo hace ganó un día el presidente actual que va a ver al papa de Roma y dice que no hablen en contra de la religión de otros y está profundamente metida en el ecumenismo no el presidente de aquel entonces fue al congreso a pelear y dijo cómo violaba la libertad de conciencia y Dios le dio palabra y los convenció que no era el camino a tomar porque el señor no permitió que la ley dominical se llevara a cabo porque su pueblo no estaba preparado pero ese no es el punto el punto es de que la ley dominical vinía y Dios le mandó un mensaje a su pueblo y ese es el mensaje de la justificación por la fe el mensaje de 1888 se conoce y ese mensaje fue rechazado por los líderes desde ese entonces de aquel entonces la hermana White menciona que fue el pésame más grande de su corazón en blanco y negro por puño y letra de la hermana White ella dice que el pésame más grande de su corazón fue de que los hermanos los líderes de aquel entonces rechazaron el mensaje de justificación por la fe de John D. Wagner ¿por qué no lo rechazaron? porque los líderes lo entendían de una manera y cuando la hermana White lo presentó justo con John D. Wagner de esta manera rechazaron rechazaron al espíritu de profecía rechazaron el mensaje de John D. Wagner y ese mensaje de la justificación por la fe nos iba a preparar iba a preparar nuestra fe para poder enfrentar la ley dominical la hermana White dice que Dios no demoró su venida quien falló fuimos nosotros al rechazar el mensaje entonces como ese mensaje fue la medicina el antídoto la cura la respuesta para la ley dominical que venía nosotros debemos de estudiar ese mensaje y aquí en alerta adventista en la punta de la lanza en eventos actuales sin temas como estos yo sé con certeza que la ley dominical viene y como estudio estudio la historia de la iglesia y sé que este movimiento se está repitiendo tal como fue en el movimiento de la reforma de 1863 con el partido demócrata y político y republicano lo podemos ver hoy en día que es el mismo la misma contienda Satanás está usando los mismos medios la izquierda contra la derecha volver al país a la moralidad volverlo a Dios porque se ha corrompido mucho lo mismo que pasó en el pasado está pasando ahora que debemos de hacer vamos a estar estudiando el mensaje de la justificación por la fe y toda su historia nuevamente como estudio esos temas de la actualidad pude detectar que en el pasado se viniera la ley dominical y Dios hizo algo por su pueblo el mensaje de 1888 se conoce como el mensaje más precioso del adventismo ahí es donde comenzó la lluvia tardía en 1888 entonces es muy profundo ese tema ahorita para explicarles eso necesitaría varias presentaciones solamente necesitaría varias horas en sí mismo para poder presentarles pero tengo material muy bueno que ya he publicado aquí que voy a volver a publicar quiero que entiendan hermanos porque es tan importante tener a Jesucristo nuestra justicia que es la justicia de Jesucristo y la fe en Jesús la fe que él vivió aquí la fe de Jesús la que él ejerció aquí la que nos va a ayudar a soportar la crisis que viene porque la crisis que viene hermanos no cualquier fe va a soportar lo que viene no cualquier fe el hermano White dice una fe que conoce hambre cansancio sueño frío y calor y agotamiento como un soldado no cualquier fe hermanos va a soportar y tolerar lo que ha de venir pero el hermano White nos dio un mensaje Dios a través de su sierva dio un mensaje para que nosotros nos preparáramos para tener esa fe para atravesar lo que viene así como el Señor lo envió en el pasado a través de alerta adventista no sé qué hacen los otros ministerios no sé qué presentan los otros ministerios pero aquí vamos a estar estudiando el mensaje de justificación por la fe porque la ley dominical viene y es el mensaje que Dios le dio a su pueblo para que se prepararan yo quiero que tú estés listo yo quiero estar listo vamos a estar estudiando juntos por favor pongan mucha atención al mensaje de la justificación por la fe alerta adventista atalaya despierta que la protesta continúa y continuará hasta que Jesús venga en los nubes de gloria amén amén la muerte antes que la deshonra alerta adventistas a las atalaya no 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 no